Surya muestra desde muy pequeña interés por la actuación, por lo que desde temprana edad decide hacer castings, comenzando a aparecer en algunos comerciales de televisión. En 1998, comienza oficialmente su carrera participando como conductora infantil de deportes para el Canal 5, XHGC TV, de televisión abierta en México. Entre 2000 y 2004 realiza comerciales para diversas marcas, así como estudiar interpretación en talleres de Casa Azul en Argos Comunicación. Tras el taller de creatividad con Guillermo Ríos, interpreta a Marimar, de la obra de teatro, Perras. En el 2008 antagoniza la serie de televisión de 11 TV México, Me Mueves dando vida al personaje, de Cristina. En el 2011 realiza Short Acting, Surses en Central School of Speech y Drama, CSSD, University of London. En este mismo año, forma parte del elenco de la telenovela El octavo mandamiento de Argos Comunicación. Personaje Cecilia Gallardo, para Cadena 3. Director José Luis García Graz. En el 2012 interpreta a Rosa. En la serie La Ruta Blanca, dirigida por Carlos García Graz. Producción de El Mal. Actualmente actúa en la telenovela Rosa Diamante, de Telemundo como Valeria. Producción de Argos Comunicación.